Una producción de Zeta Music Producciones Mi sangre, mi sangre, es sangre muertera Y no tengas miedo, jajajaja Solo está sonando el infierno musical en México Cantar la vida Pero vea toda la raza que está bailando ¡Con las manos arriba! 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 Y esto va con mucho cariño y mucho respeto para todos los pueblos que disfrutan al máximo su suerte Adán Y quiero ver a toda la raza con sangre muertera Brincando, 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 brincando Y saludamos con mucho cariño Allá para el compa Fulanito Velázquez Estos pa' que la goza sea en la cabina Para mis compas los chocaneros Hasta Mochitlán, Oaxaca Estos pa' que lo vayan, pa' que le goce ¡Rico! Y porque cuando la diabla toca ¡La raza se alborota! ¡La raza se alborota! Y baile, 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 bolito ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Zum, zum, 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 zum! ¡Te vas a bailar, bonito! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico!